Alguien me preguntó, ¿la fe que tengo me condiciona acerca de la música en que puedo o debería escuchar? Es bueno que conozcas varias verdades de Dios en este sentido. Número uno, que Dios no nos prohíbe nada. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que vamos a ver el tema de la música desde el ángulo de me conviene o no me conviene. No hay nada prohibido en cuanto a la música. Segundo, es importante entender que la música genera influencia en nosotros y puede llegar a condicionarnos en nuestra manera de pensar, de actuar, de responder. Porque la letra de la música, entonces los ritmos no tienen nada que ver con esto, solo el contenido, las letras. Las letras de las canciones que escuchamos habitualmente se graban tan profundamente en nosotros que se afirman ya en un nivel inconsciente. Entonces, pueden condicionar lo que hacemos. Jóvenes que escuchan todo el día canciones que hablan de odio, de agresión, de violencia, terminan siendo agresivos y terminan siendo violentos porque los está condicionando. Entonces, a veces, eso es muy evidente, pero hay veces que son cosas más suaves o más sencillas, pero que no nos damos cuenta que nos condicionan. Por eso, los cristianos, que estamos determinados a vivir una vida que agrade a Dios y a pelear con nuestras propias tendencias al pecado para poder luchar, vencer y caminar una vida de integridad, de pureza, una vida de fe hacia Dios, entonces, deberíamos quitarnos la carga que puede colocarnos la música que tiene letras que nos impulsa a la depresión o a la agresión o a la sexualización de las cosas. Como sea, nos pueden afectar. Entonces, ahí debemos mirar qué tipo de música nos conviene. En un siguiente lugar, también, tenemos que entender que, porque quieren vender más o porque quieren ser exitosos o por lo que sea, mucha gente que produce música lo vincula con el poder del infierno. Entonces, hacen pactos para pegar en Internet, para pegar en Spotify o en Apple Music o porque simplemente quieren ser exitosos de alguna manera, sobrenatural, pero buscando del lado equivocado. Esas canciones, aparte de tener música y tener letra, tienen carga espiritual que produce cosas en las personas. Entonces, ¿saben? Alguien dijo, debo escuchar música cristiana. No existe música cristiana. La música es música. Pero sí, las letras de las canciones que están alineadas con Dios, con la palabra de Dios, con el efecto original de la música, el sentido original de la música, que es la adoración a Dios, esas cosas te van a llenar de paz y van a producir el fruto del Espíritu Santo adentro tuyo. Entonces, hay música cristiana que declara textos bíblicos, esas están cargadas de poder de Dios. Hay canciones que declaran verdades de Dios o experiencias con Dios, van fortaleciendo tu fe. Entonces, cuando estás escuchando música de Dios o música dirigida a Dios o alineada con Dios, quiero avisarte que eso va a fortalecer tu ser interior, te va a hacer bien y va a ser algo que empuje a tu favor, va a ser algo positivo en esa lucha que nosotros tenemos con lo terrenal para poder ser cada vez más cercanos a Dios y más parecidos a Dios. Entonces, te animo en ese sentido a que, más allá del estilo que escuches, que selecciones, que te ocupes de seleccionar autores, temas musicales, que apunten a Dios, que estén apoyados o alineados con la palabra de Dios y eso va a generar una paz especial, una bendición. Como te decía recién, va a generar el fruto del Espíritu Santo. Te van a llenar de amor, de gozo, de paz, de bondad, de fe, de templanza, de mansedumbre, cosas que Dios produce en nosotros cuando nosotros caminamos de acuerdo a su palabra. Entonces, si estás en una fiesta y están escuchando cosas terribles, no te van a afectar porque tu corazón está a eso. Me refiero a la que te gusta, a la que escuchas siempre, a la que escuchas cuando estás solo, cuando estás en... Entonces, no dejes que nada de eso te afecte. Entonces, no es pecado, no es destructivo, pero sí te puede hacer mucho más difícil en la vida cristiana escuchar música que no selecciones. Te bendigo y oro para que tu día sea bendecido y para que tu vida esté cada vez más fortalecida en las cosas del cielo.